Este año fue testigo de un hecho histórico y sorprendente en Japón. Akihito, el único monarca con el título de emperador, dijo que estaba cansado y planteó su deseo de apticar, algo cuanto menos problemático, ya que la ley nipona no contempla la sucesión en vida. En una intervención bastante excepcional, y tras 28 años al frente del milenario trono del crisantemo, el emperador de Japón se dirigió a la nación el pasado mes de agosto para explicar las limitaciones que padece debido a su avanzada edad y a sus problemas de salud. Sin embargo, el monarca, de 83 años, evitó referirse de forma directa a su apticación o a cuando ésta tendría lugar, puesto que esa mención podría haber sido considerada como una vulneración de las limitadas funciones que le asigna la Cámara Magna Nipona. Akihito, conocido por su extrema discreción, expresó entonces su deseo de que las funciones del emperador como símbolo de Estado pudieran continuar de forma estable, y sin ninguna interrupción. Para que Akihito pueda renunciar a su cargo y éste recaiga automáticamente en el príncipe heredero Naruhito, de 56 años, será necesario modificar la estricta normativa que rige la Casa Imperial Nipona desde 1947 y que no contempla la sucesión en vida. Con este objetivo, el gobierno japonés estableció un comité de expertos para compilar propuestas y gestionar la abdicación del emperador, que no llegaría hasta 2018. Pese a que solo la abdicación póstuma está recogida en la ley actual, en el pasado la mitad de los 124 emperadores que han ocupado el trono del crisantemo abandonaron el cargo antes de su muerte. En cualquier caso de producirse, la abdicación de Akihito sería la primera en la línea sucesor imperial nipona desde la del emperador Kokaku en 1817. Akihito, al que la carta magna nipona le señala como símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, tiene un papel meramente ceremonial, pero a pesar de las limitaciones del protocolo siempre ha mostrado su deseo de conectar con el pueblo. Así, ha sido durante todo su reinado el máximo representante de estabilidad y continuidad para los japoneses, escépticos con la política y su deseo de abdicar cuenta con el apoyo de más de un 85% de la población. El emperador cuenta también con el respaldo de su círculo más cercano, donde crece la preocupación por el envejecimiento de la cada vez más reducida familia imperial japonesa. Con su edad avanzada y una salud cada vez más debilitada, Akihito quiere ahora marcharse del trono del crisantemo como ha reinado durante casi tres décadas, sin sobresaltos ni estridencias.